Vamos hasta el puerto de progreso y está listo Oscar Pérez, buenos días. Buenos días, buenos días, Wendy, saludos desde el puerto de progreso, pues informo que la policía municipal y la policía ecológica de este puerto recibieron ayer por la mañana seis nuevas unidades para la vigilancia en el municipio, así como equipo de protección para los agentes proporcionado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública. La entrega estuvo encabezada ayer por el alcalde Julián Zacarías Curi y el secretario de la comuna, Roger Gómez Ortegón, quienes a las puertas del palacio municipal presentaron las nuevas cuatrimotos, cuatro serán para la policía ecológica y dos para la policía municipal. Las nuevas motos cuentan con equipamiento especial para uso policiaco, se adquirieron con recursos propios con una inversión aproximada de 1.8 millones de pesos. Las motos cuentan con torretas LED, altavoces, herramientas, tanques de combustible externos adicionales, así como sirena policiaca, entre otros aditamentos. El alcalde Julián Zacarías destacó que esta es una de las primeras acciones del ayuntamiento dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, con miras a lograr que Progreso sea el municipio más limpio de México y reforzar la seguridad en diferentes sectores. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública y eso nos va a ayudar a fortalecer los diferentes temas de inseguridad dentro del municipio. Vamos a trabajar muy fuerte precisamente en diferentes colonias y en zonas donde se nos presentan disturbios con frecuencia. Junto y aparte y con mucho esfuerzo a través del del ayuntamiento por medio de recursos propios, tenemos dos cuatrimotos, todo terreno para la policía turística que va a estar dando atención pues en el primer cuadro de la ciudad, azules para que los puedan identificar y este y en ambos malecones y cuatro cuatrimotos para la policía ecológica que están totalmente equipadas inclusive para tratados de especies pequeñas. Tras la entrega de las unidades y el equipo de protección a los policías, las unidades realizaron un recorrido por el primer cuadro de la ciudad y alrededor del parque principal, posteriormente se trasladaron a su base en la zona del malecón tradicional y el malecón internacional. Por otro lado Wendy te comento que pues en una nota curiosa pues un vecino de este puerto logró cosechar una sandía de gran tamaño en su milpa ubicada en la zona de la ciénega en el oriente de este municipio. El fruto de unos setenta centímetros de largo y casi quince kilos de peso fue cultivado durante ocho semanas por el señor Anselmo Chuk Ek de setenta y cuatro años de edad quien desde hace treinta años se dedica a trabajar la milpa en este puerto. El orgulloso campesino nos comentó que por muchos años se dedicó a la albañilería pero dejó el oficio por problemas en sus rodillas y por invitación de un amigo comenzó a trabajar la milpa para el autoconsumo y apoyar a su familia. Don Anselmo, oriundo de Joctum, pero radicado en progreso desde hace varias décadas, se dedica a cultivar sandía, ibes, espelón, elote y pepino en la zona cenagosa. Señaló que es la primera vez que cosecha una sandía de quince kilos, recordó que hace cuatro años logró una de once kilos. Pues vaya don Anselmo dedicado a la milpa y pues logrando estas frutas de gran tamaño aquí en el puerto de progreso. Muy bien Wendy, pues ese es el reporte. Buenos días. Gracias Oscar, buenos días. Oiga que sandiota, eh. Bueno, se alcanza ahí para todos. Son las siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos.